Buenos días, señores, amigos todos del canal Pedregal.tv por Facebook y Pedregal.televisión por YouTube. Aquí estoy con el profesor Elía Romero. Vamos a tener una conversación, vamos a conversar y para que ustedes conozcan un poquito de su propia voz, cuáles son los proyectos que está adelantando Elía, qué tiene, de dónde viene, dónde estamos y hacia dónde va. Elías es un pedregalero más. Toda su vida, aunque ha estado afuera por temas de estudio, pero es una persona muy conocedora del pueblo y pues vamos, pero vamos a escucharlo de su viva voz. Deseo la palabra Elías. Buenos días, estamos precisamente con tu programa Tony Pedregalero Más. Por supuesto, obviamente por decir pedregalero. He nacido en esta tierra, en este lar. Bueno, yo llevo aquí durante 62 años y bueno, creo que ella la viene, pues pienso yo unos 50 años más o menos. 50 años ha sido. Y aquí, bueno, he crecido, he pasado parte de infancia, juventud, primera juventud. Y estudié, me formé en el sistema educativo de la primaria primero, a la redundancia. Escuela Fabio Manuel Chirino. Fue mi escuela querida Fabio Manuel Chirino. Por cierto, ya dentro de poco, un aniversario más, alrededor de 80 tantos años. Y también hice estudio de secundaria, una primera fase en coro, en el liceo de Silio Acó. Continué la secundaria y terminaste aquí. Aquí en el pueblo, porque en aquel entonces, pues, crearon el liceo, en el 1934, pues crearon aquí el liceo. Y comienza a funcionar el liceo Carmen Fugué, como ciclo básico pedregalero. Así que aparece, pues, en el registrado, en el sistema educativo venezolano. Y, bueno, me gradué de bachillerato en 1979. Allí, bueno, después de eso, prosigo estudios universitarios con medicina. En Valencia, Universidad de Carabobo. Yo lo recuerdo. Yo lo recuerdo. Y apenas cuando estaba cursando, pues, iniciando séptimo semestre, tuve que venirme, porque la situación política del país también lo ameritaba. Fue una de las causas que me, bueno, me obligaron prácticamente a venirme a mi tierra, pues, a regresar a mi pueblo. Y desde aquí, pues, en mi pueblo comencé una tarea, una lucha que emprendimos con unos compañeros. Entre yo estaba el ingeniero Radamé López Graterol, Rafael López Graterol, Alberto Pico Leal y otras personas de la comunidad. A quienes recuerdo, por ejemplo, al señor Rómulo Rincón, que en Paz Descanso, que se unió, pues, y al señor Pedro Trejo Trejo de Prado también, que estuvo en esa lucha al principio, cuando nos organizamos, porque tuvimos un comité para abordar, luchar más por la situación problemática del agua en nuestro municipio. Esa fue otra tarea también que me obligó más a estar aquí, a ser más responsable, pues, por la gestión social del pueblo. Por la gestión social que había que cumplir por mi pueblo. Es un pueblo que, como yo siempre he dicho en mis publicaciones, es un pueblo que tiene la edad de la ceja. Música